¡Gente! ¿Cómo estamos? Estamos sacando un nuevo video para el canal Hoy estamos en Clash Royale Y hoy estamos En Un nuevo video De Mazo Random ¿Y con que mazo vamos a jugar? No se, vamos a ver a Chucky23 Amigo, ayer el otro día Estaba en el puesto 5 Y bajé al puesto 3 3 Bueno, vamos a ver a Chucky El mazo de Chucky es y no lo puede usar Porque usa bandida El Enzo A este ya lo usamos, ok León León, vamos a ver León Este es el mismo mazo de la otra vez, ¿no? No, yo ni idea Ok, vamos a ver, a lo mejor se cambia el nombre Gusti, vamos a ver a Gusti Gusti, Gusti Sí Bueno, jugamos con este, vamos a jugar con este Queremos retos, tenemos retos Espero que apoyen mucho Este es el Capítulo 5 Si no me equivoco, espera 4 Capítulo 4 Ya saben, jugamos el mejor de 3 Ahora mi serio está cargando este y al lado del cargador Por eso Contra Trons Ok Ya saben, jugamos el mejor de 3 Y de esos 3 por lo menos quiero ganar 2 Con eso estoy feliz Eso los para de una flecha nomás Así que no me importa Si me tira algo más ahí Tiro caballero, no, ok No me tira nada No ve que el mortero hace daño Ok, perfecto Listo Horno aquí atrás Horno, horno Rápido, rápido Cuanto ¿A cuánto de vida tengo esto? No sé Ok Y no me importa Si no Perfecto Me hizo más daño el Con 2 bolas de fuego Que yo con Con un mortero, amigo Con unas bolas de mortero, o sea O sea O sea ¿Qué onda? Amigo, la ballesta me está haciendo bosta Me está haciendo bosta Que no me la baje de 2000 Ahí sí que me agarra rabia Oh, al 9 tengo el horno Mirá que nunca Nunca Creo que puedo subir el horno al 10 Pero nunca lo uso Así que no lo subo Listo La tiro únicamente con los espíritus de fuego Si 68 Listo, la tiré Ok Este no juega muy bien Se nota Así que Hay que aprovechar eso Que él no juega bien Ah El mortero le va a querer pegar a los barros Ah bueno El mortero le pegó Es genial Le pegó a los espíritus Me ayuda mucho No amigo Ayúdalo Ayúdalo Por favor Ok Le conectó a la torre Conectó a la torre Conectó a la torre Creo que no Que nadie lo toque O sea En el sentido de que Nadie lo ataque A mi mortero Porque conectó torre Perfecto Le bajé un montón de daño Si tuviera un hechido Así como una bola de fuego Algo así Se la tiraría Porque sabe el daño Que le haría No Lo haría Pupa Como dirían algunos Aquí tiramos Morterito acá Tiramos esto acá Ay Quiero tirar zap Pero no tengo ahora mismo Perfecto crack Perfecto crack Vamos con pandilla de dunes acá Perfecto Vamos con esto acá Perfecto Todo 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 Mortero Seguimos con Mortero defensivo Por lo que me pasó Bueno En una batalla Ya se acuerdan Que siempre pierdo Por ir a lo tonto Ok Tiene cohetes Me va a hacer mucha bosta Ahí No No le pego A los hornos Amigo Que error No le pego a los hornos Ok Tengo gigante noble Me va a ayudar mucho Para atacar eso Vamos con todo para adelante Con todo Con todo Con todo No me importa 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 No Tío Por siempre Morisco libre No importa No Llegué a tirar el zap Se bugleó el zap Amigo Se bugleó el zap Uy Casi hago todo Remi Así tiró un poquito Antes Ah Muy bien Muy bien Ganaba la primera partida Muy bien La verdad Creo que este mazo Me gusta mucho Está bueno La verdad es que Que si está muy bueno Este mazo La verdad Es que yo tenía pensado Hoy grabar Pero me quedé dormido Y me desperté tarde Y un rato viene mi mamá Y no me da tiempo A grabar videos Creo Estaban reaccionando A algunas cosas Y todo eso Pero no podía No me da tiempo Creo Si me diera tiempo Bueno el tiempo No es el amigo De nadie Así que No amigo Acá me hace bosta Con este ataque Me hace bosta Con este ataque Me hace bosta Me hace bostar No amigo Perfecto Perfecto Así me cago Amigo Mi internet Que pasa Que saca las cosas A media hora Después Que pasa Que pasa Defendí muy bien Algo que me pudo Destruir a la torre Muy fácilmente La verdad No conecte Perfecto No conecto Lo peligroso Que es el mago Pero tampoco tanto Así que Yo hubiera conectado Más Dos ataques Y me hacía bosta La torre Tiene mucha vida Así que nos va a costar Tirarla A ambos Bueno A él no tanto Pero tiene un mazo Que si sabe jugarlo Y yo no Por lo que veo El internet Me está cayendo Muchos problemas Perfecto Lo matan A la Valkyria Así Bueno Tengo que tirar Gente noble Pero me va a tirar Mini P.E.K.K.A Si usa Mini P.E.K.A Tiraría noble Pero no sé Si usa Mini P.E.K.A Voy a tirar horno Ok Tengo ni idea Mini P.E.K.A Horno noble Y vamos Vamos con todo Vamos con todo Si me tira algo Que puedo romper Con el Zap Lo hago Vamos Toca una Toca dos Toca tres Lo matan Perfecto No es tan bueno Porque si lo matan Este me hace mucha pupa Pero Pero bueno Uy Lo matan Ok Perfecto No No Ok Ok Este me va a trazer Muchísimos Problemillas El Chispardos Y el Pecardos Me trae muchos Problemas ¿Verdad? Al amigo Al final ¡Ajá! Perfecto, lo defendí bien Esto va, 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 va con todo, con todo Me va a tirar Pekka, me va a tirar Pekka, me va a tirar Pekka, rapidito que tira Pekka ¡Tiene Pekka! ¿Qué no ven que tiene Pekka amigo? ¡Chuu! Bien, 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 bien Me va con todo, me va con todo, me va con todo, me va con todo, me va con todo Amigo, el internet, por favor No, el internet, no, no, no sea mal internet Por favor, yo soy bueno Con vos pago las cuentas cuando se bebe No sea malo conmigo Por hijo de puta No, no me hagas ir todo ahora, por favor Necesito internet Vamos, vamos, vamos Con todo, con todo Vamos, amigos, vamos, vamos Empatarla, no me importa empatarla Pero empatarla, ¿no? Empatamos, bien Empatamos Uff Uff, gente, uff Empatamos Uy, perdón Gente La empatamos, o sea El infarto Me iba a matar Me iba a matar La partida del infarto Ya tengo título Esta es la segunda partida Esta es la tercera Gente, la partida La partida del infarto Lo juro Por mi Dios La partida del infarto Dios, la partida del infarto Amigo, ya tengo título ¿Ven? Qué genio que soy Encima que estoy jugando Pienso en un título al mismo tiempo La partida del infarto, hermano Porque no podía ser más infartosa Esa partida Pum Ahí tenés Tomá De paso Te hago daño a vos Putita Putita Uy, la concha buena Decir putita no me funciona Es mala idea Nunca digan putinero En una partida de claro Ya lo acordes de mis palabras Solo dice su amigo Calibre Vamos crack Vamos crack Pero salí a tiempo Internet Por favor Yo pago tu cuenta A tiempo Vos salí a tiempo Sacá a tiempo Mis cartas Por favor Ok Ok Esto es esto Dale Tengo un senor re fuerte El jugador Lo juro Leñador Vamos Uy No está la perdí Tengo bueno tres Si yo sincero Está la perdí O sea Todos lo sabemos Si yo sincero Todos la perdí Esta partida Pero bueno Cuidete que no me haga Las tres coronas Eso es lo que ahora mismo Me importaría Que no me haga las tres coronas Que me haga dos coronas Como se le cante Pero las tres coronas No porque para mí Eso es una humillación Muy grande Y no quiero Humillarme más De lo que ya estoy Por la partida El infarto No 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 Toque el mortero Que no me toque mi mortero Porque lo cago a piña Madre mía Madre mía Puedo disparar Una vez más Nomás pido Que disparé Una vez Uy muerto Perfecto No 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 Me la tiro Me la tiro Me la tiro No que me la tiro No que me la tiro Tengo que seguir con los morteros Mortero a forever O sea Porque si no No voy con mortero No sé con qué llegarle A este Bueno ni con mortero Le llego Se nota Ok 20 segundos 15 segundos Para defender Que no me haga 3 cordas O sea 15 segundos 15 segundos Sumo volumen Sumo volumen Épico Epicardo Ok Perfecto Me cago a piña Me hizo un knockout De los grandes Me cago gente Hasta acá el video Hoy se cayó el coso Pero bueno No pasa nada Gente Hasta acá el video Espero que les haya Encantado el video Ah La partida Del infarto Ponerlo ya más El mazo del infarto No porque el mazo No fue el infarto Fue la partida Pero bueno Gente Espero que les haya encantado Voy a Bajar de copas En cualquier momento Una partida Más bajo de copas Pero bueno Gente Espero que les haya encantado Dejen muchos likes Para que siga esta serie Ya van 4 capítulos Espero que les haya encantado En la descripción Está el capítulo Anterior A este La verdad Está el capítulo anterior Si no me equivoco El capítulo 3 Este es el capítulo 4 El capítulo 3 En la descripción Gente Y bueno Dar like Suscribirse Compartir Y comentar O comentar y compartir Como quieran Gente Espero que les haya encantado Chao chao Hasta la próxima Gente Gente